... Muchachos, invitamos a todos los que tengan frecuencia a salir a volar, muchachos. Tenemos poco tiempo, vamos a tener un montón de regalos gracias a todos nuestros oficiantes que nos acompañaron. Agradecemos a Modelar por estar presentes. Agradecemos a Dremel, a COVID-10 que siempre nos acompaña, siempre está con nosotros. Agradecemos también a la gente del ITEC, que colabora siempre con este tipo de eventos. Y ojalá que el año mundial sea el doble o el triple. Agradecemos a 3D Model. Gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar, gracias por los premios que nos han dejado que van a terminar en manos de aeromodelistas. Agradecemos también la presencia a Erotoy, de Rosario. Gracias por estar. Así que los invito a volar. Aprovechen. Tenemos aquí a Maravilloso en Granado Torto. Vamos a agradecer a la gente del jardín número 8. Siempre colaborando con nosotros, siempre en la entrada. Agradecerles en esta oportunidad también a Ivoque, con sus ricas empanadas, su rico sándwich, choripanes. Está todo a su disposición, gente. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! Alan, salimos? Veremos a correr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!